Decíamos al comienzo de nuestra crónica del mediodía, el tema de los desbordes, lo que ha sido el fin de semana y lo que analiza por estas horas el gobierno de la provincia de Córdoba también, de aquí en adelante, cómo trabajar, cómo actuar. ¿Hubo controles? ¿No hubo controles? ¿No fueron suficientes el fin de semana para que viéramos lo que vimos en las sierras de Córdoba, zona de Miramar, Hernán? En cierta forma era esperable el efecto que surtió entre la gente el hecho de que se les autorizara a moverse a aquellas personas que tienen casas en las sierras. Y el resto de la población, ¿qué se la jugó? Porque se la jugaba a los controles. Si el control no los paraba y no les pedía papeles que acreditasen que tienen una propiedad en cualquiera de los valles, en cualquier lugar turístico, pasaba. A la vuelta, veremos. Muchos no pasaron, volvieron, sobre todo en el peaje de la Ruta 20, volvieron, la policía los hizo volver, los hizo regresar. Se mandaron, coincido con vos. No es que acá no se dieron cuenta, interpretaron mal lo que había anunciado el gobierno de la provincia de Córdoba. El gobierno anunció perfecto y claramente que solamente lo que tenían, casa de familia, con residencia aquí en Córdoba, no un dueño de Buenos Aires o de Santa Fe, solamente aquí en Córdoba, podían ir a ver cómo estaba la casa. Incluso en algunos controles nos decían algunos automovilistas que se les pedía solo el carnet de conducir y el nombre. No les preguntaban nada más. Como si también desde la policía hubiese cierto relajamiento, cierto cansancio, cierto hastío de tanto controlar a la población durante tantos meses y se hubiese tomado esta decisión de decir, bueno, vemos, vamos regulando. Bueno, las consecuencias son las que hemos visto, hemos estado relatando. Y recordemos, no es solo por este fin de semana que se habilitó, ya queda habilitada la posibilidad. Y se van a agregar, van a ir habilitando otras cosas más también. El tema que va a ser el fin de semana extralargo, el de diciembre, el que viene del 8, que viene y que comprende hasta el martes. Ahí están habilitados todos aquellos que viven dentro del territorio provincial a irse a las sierras. Eso va a estar complicado. Pero este fin de semana fue una prueba. Exactamente, fue una prueba. Hay preocupación por los desbordes en la provincia de Córdoba. Desde la policía caminera, Julio Klopenburg, estuvo hablando con ellos en la mañana de hoy. Uno de los tres días que fue a partir del viernes cuando se habilita el paso entre departamentos de propietarios de viviendas fuera de su lugar de residencia habitual, no hemos tenido mayores inconvenientes en cuanto al tránsito, accidente de tránsito o algún problema con los automovilistas. Sí, fue notorio el incremento de vehículos en la ruta, lo cual provocó que los controles por parte de policía caminera fueran de manera aleatoria a lo fin de que primase la seguridad vial. Ha habido cuenta la cantidad de robados que teníamos detenidos en la ruta. ¿Se vieron desbordados? No hubo desbordados, por lo que le decía, el tránsito ha sido tranquilo, no hubo, fueron puntos muy particulares donde se dio esta situación de los embotellamientos, por darle algún nombre. Más de ahí no hemos tenido otra problemática en lo que refiere al tránsito. Ahora, ¿preocupa que en medio de la pandemia exista tanto movimiento de vehículos? Por supuesto que es preocupante, esto seguramente va a traer alguna consecuencia a nivel sanitario, a vida cuenta lo que venimos escuchando que dicen los profesionales de la salud. Nosotros apelamos, como se viene apelando desde el comienzo de las restricciones en esta cuarentena, al uso de la conciencia social, a la responsabilidad de cada uno. Sabemos que no es caprichoso el hecho de que nos sugieran quedarnos en casa. Si tomamos un poquito de conciencia, nos quedaremos en casa, cuidaremos de nuestro entorno y así cuidaremos de nuestros seres queridos, de nuestros afectos, ¿verdad? ¿Y hicieron volar muchos vehículos? Se han hecho retornar muchos vehículos que directamente no podían justificar de ninguna manera su presencia en ruta. ¿Tienen un número aproximado? Estamos hablando aproximadamente de 500 vehículos son los que se han hecho retornar. ¿Y un cálculo estimado de cuántos vehículos se movilizaron durante el fin de semana? Aproximadamente, aproximadamente, estamos hablando de 1.500 vehículos por hora han transitado en las diferentes rutas.